y donde tenía que ir yo a ver si me acuerdo eso de jugar por semanas tenía que ir a la sala de generador no a la planta 1 a la cocina tenía que ir a la cocina en la planta 1 estoy en la planta 2 tengo que bajar ir a la cocina porque quería matar a un monstruo y conseguir hay algo vale vamos a ver ahora iré un poquito más lentito bienvenidos a los nuevos cómo era disparar era vamos allá a ver a ver lo que me encuentro se me ha olvidado ya los juegos no se pueden dejar de un día para otro de una semana para otra porque es que con mi cabeza mira esto es uno de los monstruos que he matado da un mal rollo que flipas vamos a ver vamos a ver si no me pierdo estoy en el pasillo cómo puedo bajar por la biblioteca puedo bajar está cerrada desde el otro lado las cámaras fijas te juegan malas pasadas a veces esto qué era tío esto más perdido esto si he salido de ahí esto es la sala de reuniones que puedo seguir por aquí estoy en la sala de reuniones vale bien puedo seguir por la otra puerta para bajar las escaleras voy a buscar directamente esa con dos cojones voy a buscar un monstruo la música es muy recién y vol la escalera de la mansión esta garra se me tuerce tío yo no sé por qué se me tuerce esta gorra alucinante vale ahora estamos en la planta baja y queremos ir a la cocina para ello tenemos que ir por aquí dos monstruos aquí tirados como veis se ve bastante bien estamos hablando de una desarrolladora indie de chile con lo que no podemos esperar mucho más pero se ve bastante bien hay parte de retracing vale me da miedo ella me está dando miedo tengo que ir a la cocina y la cocina era esta de aquí yo creo no sé si había aquí monstruo no sé si había monstruo yo estoy ya nervioso porque sé lo que me voy a encontrar vale creo que vamos a meternos ya con la pistola vale esto era para disparar bien y para ir para atrás en la x para ir para atrás la x y para recargar la b vale 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 a ver si me lo cargo es un tío de silla de ruedas que va muy rápido y es muy duro vamos allá ay 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 está ahí está ahí está ahí ay 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 es muy duro tío oh hostia ya está bien uh lo he matado lo he matado esta antes al principio me costaba eh osea tuve que dar dos vueltas e ir corriendo por aquí pero bueno ya estamos hay partes que parece que hay ray tracing tío hay brillos y todo oh clavitos pabrito clavo un clavito y me gustan mucho a mí los survival yo soy un enamorado de los survivals hostia inserto un disco para escribir una nueva clave mira hace falta un disquete de cinco un cuarto toma ya chaval no tenemos disco hay muchísimos puzzles para hacer backtracking en fin si sois amantes de los survivals si os gustan los survivals los resident evil los silent hill este juego es un must have total osea es alucinante vale vamos a poner la linterna porque no se ve un pijo ahora que yo creo que bueno linterna es un mechero es un mechero está donde lleva capilla aquí suena como a que hay un vamos a seguir por aquí revisando todo tiene sus momentos de tensión sus momentos de pulles de decir no saber qué hacer hey es un ácido de ácido nítrico que puede corroer el metal con el tiempo corroer tengo que corroer algo vale me tengo que acordar ahora esto es mucho de apuntar no lo tengo no apunte nada en los dos primeros gameplays me tengo que acordar de dónde podría utilizar este corrosivo vale ya tengo lo que quería matar a este y el corrosivo bien a dónde vamos ahora aquí hace falta una llave estamos en el almacén si salimos al roper o qué pasa hay monstruito vamos por aquí o qué suena suena muestro no ay pero no no puedo porque si me quito la luz estoy a oscuras si me quito la luz estoy a oscuras dónde suena suena algo por ahí tío yo estoy un poco cagado me gustan los survival pero soy un cagón vale esta puerta a dónde daría esta puerta a dónde daría a dónde da esto al ropero pero el ropero ya cogí todo ah vale aquí necesitábamos una batería que no tenemos una batería que no tenemos y esto era en el ropero me estoy intentando memorizar todo y el próximo gameplay que haga mi canal en twitch próximo directo lo apuntaré tío porque es que si no fatal vale subimos por la escalera vamos a ver a dónde llegamos y va volvemos aquí vale vamos a la nueva zona había una nueva zona esto anda a al estudio ah save room este es un save room ya oís en la música los que hay que jugar al save room sabéis lo que es un save room vale y por aquí veis que al correr se le sirven las ah esto era una mesa que utilizaremos aquí para cerrar la puerta pero no podemos al correr se le mueve la faldita y hay veces que se le abre la braja se le ve el culo a la señora señora eso nada y aquí habrá que meter una moneda también vale voy recordando cositas tenemos que subir otra vez aquí hay una puerta con puzzle que no sabemos todavía cómo funciona porque necesitamos una llave hexagonal y aquí está lo de la llave está muy guapo muy guapo os lo recomiendo total 12 euritos en brasil vale nueva zona la nueva zona estaba por arriba que abrí un vaso que estaba cerrado era por aquí yo creo si no me equivoco me habían hablado que había que ir al este cómo se miraba no en el menú en el menú los archivos me había dicho había un curia por ahí que te ayuda pero te ayuda muy poco esta puerta la abrí que era es muy dark souls esta zona porque estaba cerrada y la abrí para pasar a la nueva zona y yo creo que esta zona es nueva para mí así que vamos a entrar y a ver que nos encontramos resección recepción hay que seguir bordeando mi truco entre comillas de los survivals es ir bordeando todas las paredes todo para ver si me dejo algo en el primer capítulo que jugué por no hacerlo bien por ejemplo aquí hay un puzzle nos vamos a abrirlo hoy hace falta un fusible tengo un tornillo no sé si valdrá el tornillo no puedo abrirla porque claro hace falta el fusible de ahí que raro que falte que falte un fusible en un survival ¿no? rarísimo vosotros jugáis a los a los survivals vosotros jugáis a los survivals jugáis a juegos de terror vamos a probar el tornillo ¿vale? esto aquí un tornillo conduce la electricidad ¿sabéis? no usar no puedo usar esto aquí no puedo usarlo hostia ¿y dónde encuentro el fusible? vamos a probar a ver vale usar con el está apagado a ver ahora tiene que si de verdad te faltan los fusibles vale vale el tornillo pero que estaba encendido tenía que apagarlo vale entonces ahora alright bien vale pues vamos a abrirte una puerta no sé si equiparme vamos a ver corredor del ala este aquí tenemos un mapa de esta zona aquí tenemos balas que son clavos hostia 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 ¿lo matamos o qué? ¿dónde está? míralo sube las escaleras bien no hemos matado no hemos matado vale vale al principio me daban miedo porque corrían mucho estos de aquí son los más fuertes hasta ahora de los animos que me he encontrado luego hay otros un poco más débiles pero veo que a pesar de que ¿cuántas balas tengo? a pesar de que de 50 ah tengo balas de sobra a pesar de que se les puede matar no sé si se les podía matar al final con unos cuantos balazos bien vale monstruo matado este nos deja en paz este es el mapa pero es un mapa en el que te indica un poco mejor donde estás que sale la persona yo no sé por qué en el mapa normal no sale estoy ahí bien vale vamos a seguir el monstruo son muy feos han cambiado los zombies de Resident Evil ok vamos a abrirlo falta otro fusible claro pero solo tenía un tornillo si quito el tornillo de la otra mal ¿esto qué es? esto claro no se puede abrir porque me falta un fusible habrá que encontrar otro tornillo ¿esto qué es? esto no se puede oh funciona oh otra shit room vale vale me gusta esta música me gustan los Resident me gusta a mí no hay nada útil oh un botiquín hemos cambiado de esto a un botiquín botiquín de primeros auxilios examinar botiquín de primeros auxilios se usa para tratar lesiones graves o sea vale este te cura todo y este te cura un poquito bueno pues ya tengo dos para grabar y botiquín y esto vamos mejorando al principio me mataron varias veces las pasé canutas bien 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 como vamos de tiempo vamos bien aquí para grabar todavía no voy a grabar no está enchufado pues enchúfalo a ver que encontramos aquí otra cinta vale ya tendría tres hostia cuida que aquí está oscuro cuando hay oscuridad hay que poner el encendedor nada fuera de lo común pues no me pongas que lo mire parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra hostia más cartuchos para una escopeta que todavía no tengo porque me falta una parte de la escopeta vale un registro del equipo de mantenimiento vamos a leerlo 30 de noviembre a las 10 y media el doctor Colin informó que no importaba cuántas veces presionase el botón para llamar al ascensor no funcionaba cuando lo revisé me di cuenta de que alguien había dejado un objeto bloqueando las puertas del ascensor impidiendo que se encerraran por completo esto es una pista te dan muchísimas muchísimas pistas en los archivos voy a tener a las 4 los botones para llamar al ascensor desde el sótano y el primer piso no funcionan solo se puede llamar al ascensor desde el segundo piso vale que el segundo piso es este y te pone una silla bloqueando la puerta tenemos abajo una mesa yo creo que va a ser esto a ver si hay algo más por aquí nada más bien bien yo creo que lo tenemos lo tenemos por aquí nada más vamos a ver si funciona el ascensor y podemos bloquear la puerta vale hostia un horno sobundo demanda de justo cuerpo vale al primero y aquí está la mesa vale ahora puedo subir con la mesa cerrada ah vale no se cerrarán entonces que habrá que hacer con esta mesa que habrá que hacer tío está claro que es para esto vale yo creo que es para cuando esté aquí en la planta de abajo que pueda subir vale vale subimos yo creo que es para cuando esté en la planta la o no lo sé no sé vale de momento sabemos que la mesa es para eso bien seguimos aquí necesitamos un fusible no sé si guardar y igual a uno dice y igual a uno hostia el tía no se mueve hay símbolos sobre el ojo hostia no no esto nada pues ya está tío no puedo hacer más aquí falta una el ascensor ah vale vale si quito el fusible de la puerta de allá puedo abrir esa puerta si quito el fusible doy la vuelta pero estará cerrado vale vamos a ver vamos a ver vale ya sé lo que tengo que hacer ya sé lo que tengo que hacer ya sé lo que tengo que hacer me encantan me encantan a mí cuando hago el clax tengo que bajar por el ascensor bajar por el ascensor disculpad eh ahí bajar por el ascensor meter vale suelta para que no se cierre la puerta meterla para acá ahí está ¿no? y ahora subir a por el fusible subir por el ascensor y poner el fusible en la puerta muy bien estos chilenos que listos son eh Dios me gustan me gustan estos juegos me gustan los juegos de puzzle en general me suelen gustar bastante si lo sé si lo sé resolver vale ahora cojo el tornillo de allá subo toma ya toma 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 tómate bien yo creo que es así yo creo que es así vamos allá donde está el tornillo donde estaba el tornillo hostia va por la escalera vale abrimos esto abrimos de acá ahora apagarlo nos quitamos esto nos lo llevamos bien todavía tenemos el ácido que no sé para qué es pero bueno cuando me pierda ya la bajamos y subimos por el ascensor no por aquí no es hubo un puzzle super chulo en el capítulo anterior en el que tenía que en una estatua con los fonendoscopios estos tenía que mirar el el latido del corazón y tenía un ritmo y había una puerta que había que llamar con ese ritmo me costó me expuesto lo suyo yo creo que es por aquí ahora voy un poco más tranquilo sabiendo que están casi todos los enemigos muertos y me he cargado los de la silla que yo creía que no se podían matar vale ¿dónde estaba? ¿dónde estaba el ascensor? por aquí eso sí estos juegos para gente como yo que se le va la pinza y se olvidan vale ahora la quitamos ¿qué puedo por aquí? sí que está delgadita ¿no? ah no no cabe no que he podido hacer vale 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 eh llamamos y vamos al segundo piso muy bien siempre hago esto no sé por qué es un tic que tengo en los directos en los norbillos y ahora ponemos aquí abrimos ponemos el tornillaco le damos electricidad y hemos abierto varias puertas eh conciencia tira la puerta del área de operación manda un logro que luego para los reward viene bien ¿qué puertas hemos abierto? ¿qué puertas hemos abierto? serán las de ese ala ¿no? igual guardo eh vosotros guardaríais voy a entrar aquí si hay monstruo guardo oigo algo mierda 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 hostia este este bájala esta apretando nalga si si estaba apretando nalga total me ha quitado mucho precaución precaución mira que había dicho que si salía monstruo vale vamos a leer esto que nos dan pistas gracias por permitirnos entrevistarlo director Beltrán Will del pero somos muy conscientes de que este es un momento particularmente delicado para usted y la gente de Winterlake ¿tiene alguna información sobre cómo comenzó el incendio? los expertos están trabajando duro para encontrar la respuesta desafortunadamente todavía estamos esperando descubrir la causa que pasará ahora con el hospital que ha sido completamente destruido como director del hospital y como alguien agradecido por todo lo que le he dado vida me ha dado actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital dentro de mi mansión esto por supuesto será temporal al menos hasta que consigamos construir un nuevo edificio hospitalario también he hablado con amables donantes que proporcionarán equipo inmobiliario que generoso de su parte director soy simplemente un sirviente de Dios existe para hacer una voluntad bueno la historia es que aquí el médico director de este hospital su mujer estaba embarazada iba a tener un niño una niña no se sabe y al final tiene un aborto y no tiene nada hostia que susto me ha dado esto como es este mapa y está todo muy oscuro porque yo creo que el médico quería resucitar al bebé al feto no lo sé algo así algo muy macabélico hostia este nuevo hostia esos son nuevos apretando la alga otra vez esos son nuevos como estamos precaución venga cuando estemos en rojo ya me curo esos son nuevos qué cabrones van como con muletillas ¿alguno más o qué? cago en esos aquí tenemos una habitación que como puede ser vestido hostia aquí no puedo disparar ahí chungo tío no puedo disparar hay que huir de él en la oscuridad además te mata no sé qué te hace vale estamos en los baños ¿no? sala de desinfección sala de desinfección al final del pasillo la sala de anestesia anal sala de desinfección es pequeñita microscopios y varios artículos medicinales hostia he estado más balas de escopeta necesito la escopeta ya a ver qué dice aquí día de William Bilderberg pistitas 15 de noviembre de 1980 María está infectada con una enfermedad rara mis dos hijas están desaparecidas y mi padre ha muerto a mi regreso del viaje de negocios encontré la mansión rodeada de policías el oficial de cargo sin reparos destruyó todo mi mundo con sus frías palabras después me atacaron con preguntas molestas y no me dejaron ver a María hasta que terminaron ella parece muerta en vida su piel quemada por lo que parece ser radiación se está desmoronando su fisonomía se ha convertido rápidamente en algo siniestro sus ojos no muestran sus pupilas y los únicos sonidos que salen de su boca son gritos salvajes lo ataron a cama de hospital de pies y manos tras haber agredido a dos de las enfermeras una quedó con heridas graves no reconoce a nadie ni siquiera a mí los herantes más potentes que le administraron no la calmaron no sé lo que le hicieron pero no me detendré hasta que la encuentre la cura y los responsables de este malvado sean castigados hay una historia muy oscura aquí 22 de junio super oscura también hay otra secta que van con una especie de de estos de trajes de submarinismo de esos antiguos no sé una movida rara que estamos descubriendo poco a poco como estos juegos son hemos buscados en los bosques y costas más cercanos durante más de seis meses pero no hemos encontrado nada ni siquiera una rasgadura de la ropa las autoridades me dijeron que no tiene sentido seguir buscándolas duele pensar que podrían tener razón María permanece en un estado mental que no puedo escribir nunca antes había visto algo así esto va más allá de cualquier enfermedad se parece más a una maldición demoníaca todavía tengo la esperanza de que María esté en algún lugar dentro de este ser en descomposición a veces mis dudas surgen y quiero cortar el cuello para detener su sufrimiento pero algo dentro de mí no puedo dejarla ir cortar el cuello dice necesito encontrar una cura y aquí hay un mapa de la isla famosa vale por aquí nada más nada más aquí nada más toma ya cura yo creo que nos vamos a meter un chute tenemos ya dos bien uno uno así bien así es bien vale pues esta ya no hay nada más está ya revisada vale nos metemos aquí ahora que tenemos esto que hace anestesia vamos a meternos aquí a ver lo que nos encontramos sala de anestesia esta sala es muy grande no es pequeñita más texto ahora leo el texto vale hostia este cuerpo resultó gravemente quemado nada más vale sí ya lo sé y esto a dónde va la sala de anestesia da a la sala de operaciones uuuh chaval mal balas venga va vamos a leer este texto abundan las leyendas de teusumis sobre la sangre méjica que corre por las venas de los gemelos los que les permite comunicarse entre sí solo con el pensamiento algunos incluso afirman que los hermanos y hermanas podrían aparecer uno al lado de otro en segundos a través de distancias increíbles no es sorprendente que los primeros exploradores que llegaron a la isla llamaran a estos jóvenes talentosos niños brujos desafortunadamente rara vez sobrevivían un 10 u 11 veranos una vez elegidos para el sacrificio sin embargo la historia más sorprendente es la de las noches en las que no había luna en el cielo las noches en las que se sacrificaban a los gemelos los niños bailaban antorcha en mano alrededor de los difuntos de la tribu mientras los miembros restantes de la tribu apagaban sus antorchas con este ritual los muertos se volverían a caminar por la tierra al menos por una noche muy poster guys muy poster guys vale nos metemos a la sala de operaciones hay huevos o no hay huevos venga va porque aquí poco más vamos allá aquí hay luz vamos a ver primero si hay luz por si acaso hay que disparar hay luz ¿me la llevo? como suena la sangre hay las vísceras esta sala es grande es cuadradita por aquí no hay nada por aquí no hay nada aquí hay vísceras esta es la sangre de las gemelas elegidas lo de las gemelas son la foto que recibimos la carta y se repite mucho el tema de los gemelos las gemelas por aquí no hay nada si damos esto ¿qué pasa? ¡no! ¡no! ¡ah! no, 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 no sí, sí, sí ¿y esta puerta ¿dónde da? al pasillo otra vez hostia este se moverá ¿qué creéis? este cuerpo parece haber sido operado varias veces ya ni siquiera parece humano ¿y qué más? no me hay nada más aquí más balas balas me dan un montón vale, pues ya he hecho esto también salimos por aquí al pasillo ¿no? hemos dicho ¿dónde está la puerta del pasillo? esta de aquí aquí hay luz así que vamos a equipar esto por si acaso vale, el pasillo ¿cómo es esto, tío? me falta la sala esa que había un tío ¿no? suena muy mal esto si lo combino con ¡toma! a ver ¿y cuántas? esto suena fatal está el cura vale, 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 vale voy a hacer voy a verla esta combinar con solo es una una bala ¿eh? por esto tendría que no pararse el juego al darle al inventario daría mucha más tensión un día lo del inventario es un poco un poco rollete pero bueno la rusa y aníbal pasa lo mismo vale, vamos a dar una vuelta antes de hablar con el señor este que es el que nos está bueno, ayudando nos va dando pistas nos va diciendo cosas pero un poco más a ver qué nos dice que por qué camina ese al alrededor dice el cura que no ve nada por cierto aquí el cura habla y no me ve la boca es ventrilo es José Luis moleno el cura ahora ya más que ayudarnos no está volviendo no más una tribu en la isla nos está contando bla 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 el chabón de la tribu voy a ir alrededor de sus muertos deseando que su cuerpo se levantara vale muy bien y ya está eso es lo que me vas a decir vale me queda meterme donde está el tío que como no hay luz no puedo dispararle bueno pues nada nos vamos a meter a ver qué pasa vale tengo cura bueno estoy por grabar voy a grabar y luego me meto vale voy a grabar y luego me meto no sé si me falta algo por ver aquí no sé si me falta esto parte esto que era por aquí hemos salido y no había nada ¿no? en principio por aquí es la entrada hostia hostia ¿y dónde estaba ¿dónde estaba el estudio? para grabar voy a grabar por si acaso antes de meterme ahí ¿cuál era el estudio, tío? aquí este de aquí ¿no? vamos a grabar me meto ahí para ver lo que hay para el próximo capítulo lo dejamos y y hago el sorteo vale aquí utilizamos tenemos tres cintas utilizamos aquí una Resident Evil total o sea esto no me digas que no y a grabar